Así es, vamos a cambiar de tema y desde el sistema integrado del ECU-911 en el Ichimbía, en Quito, Patricio Díaz nos cuenta acerca del balance sobre las emergencias que se presentaron en el feriado de carnaval. Adelante Patricio, te escuchamos. ¿Qué tal Gaby, amigos televidentes? Sí, nos encontramos en el ECU-911 en el Ichimbía, en el centro de Quito, desde donde les informamos efectivamente que en el país se dieron durante este feriado 52.487 emergencias a nivel nacional, 10.000 de ellas en Quito. El 15 de febrero fue el día donde se registraron mayor número de emergencias. Las muertes por violencia civil y las ocasionadas por accidentes de tránsito durante este carnaval se redujeron, de acuerdo a información del Ministerio del Interior. Ellos también insisten en que estos cuatro días de carnaval fueron los más tranquilos de los últimos años. Pero, ¿qué tal si escuchamos y vemos un informe de Francisco Garcés? Durante el feriado de carnaval se produjeron 49 muertes por distintas causas. Esta es la cifra que presentó la Secretaría de Gestión de Riesgos en su balance global. Según el ministro del Interior, José Serrano, 15 fueron muertes violentas. En 2014 se registraron 22 muertes de este tipo en el mismo periodo. Esta cifra la expuso el ministro en su cuenta de Twitter, en la que también informó que se produjeron 18 fallecimientos en accidentes de tránsito. 37 menos que en el feriado de 2014, que cerró con 55 muertes. En Quito, el balance es positivo, dijo Ramiro Mantilla, comandante policial del distrito. En este feriado del 2015 no tuvimos muertes violentas. Tenemos una disminución del 35% en roba domicilios. En estos cuatro días, también una disminución del 20% en asaltos a locales comerciales. Según Francisco Roballo, gerente del Centro Regional ECU 911 en Quito, que atiende a Pichincha, Orellana y Napo, todas las emergencias se redujeron en un 13% y eso tiene una explicación. Esto es un reflejo claro de que los sistemas de control y también el hecho de advertir a través de estas ruedas de prensa a la ciudadanía de las precauciones que deben tomar, va presentando sus efectos positivos. En Guayas hubo dos incidentes mortales. El uno en un centro de diversión nocturna que dejó cuatro fallecidos. Y el otro, el ahogamiento de dos menores de edad en el sector de Santa Lucía. Pese a ello, el gobernador de la provincia, Rolando Panchana, destacó que no hubo fatalidades en las playas ni en las carreteras. Lo que significa que el control que estamos ejecutando es un control exitoso. Este sí, exitoso porque nos permite darle seguridad a los turistas. Las autoridades consideran que el saldo del feriado de carnaval ha sido positivo y demuestra la eficiencia del control y también la colaboración de la ciudadanía por su propia seguridad. Debemos informarles que la vía Panamericana en el kilómetro 8 continúa cerrada entre Collas y Guayabamba por un deslizamiento de tierra que se produjo a las 7 y 30 de la mañana. Se estima, de acuerdo a los trabajos que se realizan ahí, que se habilite cerca de las 2 de la tarde. De todas formas, los vehículos están siendo desviados por el sector del Quinche. Esta información que les tenemos desde aquí, desde el EQ911, regresamos contigo, María Isabel.